La ropa limpia no necesita jabón. Familia del Liche, estamos muy felices y risa y risa. Aquí con mi Fernanda Rivas, ¿cómo estás? Muy bien, hermosa, ¿y tú? Muy bien, muy feliz de tenerte en este capítulo. De B.U., de escuela, pero como darks, pero con tatuaje. ¿Qué está pasando? Chica, mira, justo tocó hacer la entrevista en este vestuario, pero conforme vean el capítulo van a ver que sí soy una chica muy dark. Vean las uñas, vean los tatúes. A ver las uñas. Son como tarjetas, chica. Y me encanta este look, porque Fernanda no está en usar de estos colores. Pausa comercial. Yo tengo tatuajes, tengo siete tatuajes, pero todos están escondidos y son muy chiquitos, entonces normalmente en la tele no se ven. Y ahorita me encantó que me pusieran este en el cuello y luego... No se alcanza de ver, pero me pusieron una guitarra. Ah, sí, se me ven. Ok, y además es música. Sí, al parecer, no lo sabemos. Eso lo estoy descubriendo apenas, porque como hoy es el primer día de grabación, tampoco es como que hemos tenido tanto tiempo para descubrir a Dakota, que es mi personaje. Pero sí, la chica es arqueta, como que le gusta el rock pesado. También se va a ver eso de lo de su banda y el concierto al que quiere ir, pero bueno, está muy cómodo. Le gustan los chicos arquetos también. Y sobre todo tóxicos. Ya deja tú la pinta. Sí, como ya sabes, chica, soy novia de un chavo que se llama Frank, que sí es un poco d'arqueto, pero dejando eso de un lado, es una persona como tóxica, que tiene un problema de droga severo. Entonces, aunque yo no consumo, pues al final estoy con él y se vuelve una relación como de codependencia, toxicidad, entonces cada vez me hace más daño y siento que estoy como sumergida en esa relación. Y como que apenas conozco a León, que es el otro chico, como que empiezo a salir. Y ya no les vamos a decir nada. No iba a spoiler, chica, eso ya me ha pasado muchas veces. No, 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 yo creo que hasta ahí, mira, yo creo que con lo que les dijiste. Ya se picaron. Hay mucha gente que ha tenido relaciones tóxicas. Yo creo que todo el mundo hemos estado en alguna relación tóxica. Sí, sí, sí. Ya son amigos, pareja, familiares. ¿Cómo te puedes dar cuenta si es una relación tóxica, si no es sano? Bueno, para empezar, no eres feliz, no sé, me ha tocado ver de que no me gusta cómo te vistes, no me gusta que hagas esto, o sea, te privan de tu forma de ser, de tu forma de pensar, de cómo eres, y yo creo que una relación se trata de sí compartir con otra persona, pero sentirte plena, sentirte feliz, ¿sabes? Sentirte al 100 contigo mismo y poder tener esta conexión real donde nadie te juzga ni te prohíbe, o sea, ¿sabes? Para eso estás sola. Entonces, yo creo que viendo ese tipo de actitudes, y aparte, hablando por ejemplo del tema también de las drogas, que no es algo cool, si tú no consumes, unirte con una persona que está como en ese rollo, seguro te va a jalar. Entonces, también ver por ti, digamos, por tu bien y salir de ahí. Claro, ¿y cómo podemos salir de ahí si ya nos sentimos que estamos atorados? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que lo principal es hablarlo, o sea, hay que ser sinceros con nosotros mismos, darnos cuenta si podemos platicarlo con alguien para que nos aconsejen, y sobre todo, ir a terapia. Es muy importante ir a terapia, tanto para nuestra salud mental como para poder estar bien con los que nos rodean y poder generar un círculo de personas sanas en nuestra vida cotidiana. Familia, el dicho no lo pudo haber dicho mejor nuestra queridísima Fernanda. Gracias, y sí tienes toda la razón, hay que buscar ayuda, hay que ayudarnos a nosotros mismos y saber qué es lo mejor. Sí, 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 así debe de ser. Mi Fer, qué gusto tenerte en este capítulo. Qué gusto empezar temporada teniéndote aquí. Qué gustazo, muchas gracias por invitarme una vez más. Familia, los queremos, los amamos, les mandamos un besote hasta allá, sus casitas. Desde aquí, el café más famoso de México. Vamos a般o. Vamos aiar, vamos aiar. Vamos aiar, lucas. Vamos aiar. Vamos aiar.